Todos juntos, verá sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la menalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas ¡Vamos! 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 ¡Hey, chicos! Por ahora, ya saben que estamos en San Juan, Puerto Rico, de nuevo Nos venimos con Andrew Estamos celebrando nuestro aniversario Entonces, estamos de vuelta aquí Y estamos en camino para la grabación de Andrew Estamos en el hotel de Acacia Boutique Hotel Lovedamos el hotel de la última vez que estemos allí Entonces, decidimos que estemos allí de nuevo Tenemos una suite de King this time Y es hermosa, tiene una entrada privada y todo Y es hermosa Y es hermosa Y es hermosa Unos de la primera vez que yo que estoy viendo En los videos de aquí El hotel de Acacia Boutique ¿Qué es el hotel de Acacia Boutique? Lo que se llama? No, no, no 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 ¿Qué es lo que se llama? Sí ¿Qué es lo que se llama? Oh, y luego se la pasan, si no me equivoco, es la bandera de Puerto Río ¿No? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿La bandera de Puerto Río? Bueno, no, es más esa parte La pasan de paraguas y luego se la pasan después de las posas que se han se han cambiado a Puerto Rican flag y representan la unidad de Puerto Rico Merge onto Avenida Manuel Fernández who goes Puerto Rico or North then continue straight onto Avenida Luis Munoz Rivera Ok, you guys, we are officially en La Perla the place I wanted to visit before, I don't know if you guys know the Daddy Yankee video that and Luis Fonsi video that they recorded Despacito was recorded here in La Perla Wow, I'm getting like shivers just seeing this beautiful amazing place look at this it is the most beautiful view this is amazing theids the 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí... Estamos aquí en Doña Olga Y esto es delicioso Wow ¡Buenas piña colada de ayer! Estamos en la comida de congo y carmencita para pechuga de pollo y ¡Buenas piña colada de ayer! Estamos en Isla Verde After my failed zipline experience Talk to you guys about that later And the biggest moment I have been waiting throughout all this trip is to finally eat Bacalaito Brito Bro Let's taste this Fish It is I like fish Mmm Bro It's crunchy, it's delicious, it has double flavor This is the best Bacalaito Gracias This I imagine they don't have pizza This is what I have been waiting for the whole time I have been craving this since the last time I came And I didn't get the chance to actually eat this But wow, finally He doesn't like this Oh my god Oh my god You guys have to come to Donde Olga It is delicious So now we are eating sweet plantain mukungo With carne frita? Mmm that's good That was bomb With carne frita? Mmm that's good Or um You guys definitely need to come here Or um Martin is eating his with pechuga and moya And he also has um fried on the side And Andrew's eating regular mofado With um I have carne frita as well Bro this is good Bro this is good Good So Our third day here in San Juan Puerto Rico And Yesterday Um We went to a zipline I chickened out Like I had a panica cut You guys will see that footage It was It's funny now In a way But At the same time It's like Now there's gonna be a part 3 To this Puerto Rico Um Discovery stuff It was because I had to come back and do that zipline But I guess I was not ready for that So Hope you guys enjoy that footage Um But yeah Props to base He went on the zipline He He Conquered the beast Cause that's the one that Uh We went to do the beast Or the monster And Um Yeah So he How did you like it? It was awesome Yeah He said He felt like Superman It felt like Strange Yeah So he said It didn't feel like It was going as fast Um You do go pretty fast So that Depending on how much You weigh equals 95 Um Miles per hour Or faster And Why is that? You gotta take it Go Hey Go Yeah Go 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 Woo Nice ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos de vuelta a Dada Reddura para comer el sampler que vimos en el año pasado. Déjame explicarles lo que esto es. Esto es vaca mandaduro. Esto es algo que se reconoce con plantas. Sorritos de maíz, ¿no? Sorritos de maíz. Y aquí hay unos papalitos. Y un alfomento. Y un alfomento con amor. Esto es un poco más. Esto parece delicioso. Ahora estamos comiendo pastel de hoja. Y es básicamente similar a un tamán, pero es Puerto Rican. Estos son los mejores pasteles que he ever tasted en mi vida. No estoy de acuerdo. Estos sonidos. Mucho sabor en cada bite. Puerto Ricans no realmente eat spicy food as mucho. Es muy raro. Pero estos son pasteles de hoja. Tiene un montón de seasonings y diferentes cosas. Y los ingredientes. Pero es tan delicioso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la pala! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ok ustedes, estamos en La Perla, el lugar que queríamos visitar antes no sé si ustedes saben, el video Daddy Yankee y Luis Fonsi que grabaron Despacito, fue grabado aquí en La Perla wow, estoy estoy mirando, estoy mirando este lugar hermoso, increíble mira esto es la vista más hermosa esto es increíble tienes la llave del cama de mi salida yo sin ti soy muerto y contigo yo soy la vida te voy a contar los secretos que más te intrigan siento cuando te miro un coquillo yo en mi barriga vente ya conmigo que estoy pasando fatiga que hablen lo que quieran y no te importe lo que digan que yo siempre voy a seguir los pasos que tú sigas vamos pa' la playa vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, San Sofía está vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, San Sofía está vamos a la playa 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 ok chicos, estamos en el rinque, casi murió fue el 2 minutos más largo de mi vida porque este hombre aquí está driving mi hermano mi corazón mi corazón estaba en mi boca no te confundes 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 es genial no te confundes ese son que estás hearing son las cofijas que son las nacionales de Puerto Rico en otro lado, chicos, no puedes sentir el rum en esto y yo simplemente pongo en esto y yo solo pongo en esto no te confundes en este es bueno qué piensa es? qué piensa es? está bastante bien yo solo agGS a un poquito oh, sí ten honestly, no 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 lo puedo ver con esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!